Por una pipa Del nueve arrancó La gran masacre del puticlub Con pastillita entre en gladiador Puso un huevo y la cosa explotó Rock fuerte en el puticlub Cambió la suerte del puticlub Rock fuerte en el puticlub Cambió la suerte del puticlub Ok Buena faena de tajo y talón Ruedan los dientes del negro cañón Su mala leche no siente dolor Y arroja entrañes por todo el salón Rock fuerte en el puticlub Cambió la suerte del puticlub Rock fuerte en el puticlub Cambió la suerte del puticlub Rock fuerte en el puticlub Y arroja entrañes por todo el puticlub Ok Del puticlub Del puticlub Perdían el puticlub Perdían el puticlub Y la salud El gas coreano de pronto arribó Y la salud de la suerte del puticlub Llego el puticlub Llego del norte y todo acabó Rock fuerte en el puticlub Rock fuerte en el puticlub Lo fuerte del puticlub Ja ja que fuerte lo del puticlub